no me dieron nada nada no me pagaron nada bienvenidos a este su canal amigos nos encontramos pero ahorita que deje de hacer ruido ese camión bandita nos encontramos en la caseta de cobro de chiapa de corzo ya venimos de san cristóbal pero que creen hace rato que nosotros pasamos amigos tratamos de pagar con tarjeta a lo cual la que estaba cobrando ahí nos cobró y todo y dijo que no pasaba posteriormente ya le dije que no cobraba así porque solo lo pasaba la tarjeta por por encima del de la terminal y no lo leía y le dije que le insertara la tarjeta después me pidió mini lo marqué y todo y me dijo que no que no que no había pasado bueno pagamos en efectivo y nos fuimos a san cristóbal ya estando allá amigos pues se me dio por checar la mi banca mi banca móvil y que creen amigos si me habían cobrado la caseta así que ahorita voy a voy a reclamar ese cobro que me hicieron porque aparte del cobro que me hicieron yo pagué en efectivo o sea que me cobraron dos veces y quédense a ver este vídeo completo para para ver qué solución me dan o a ver qué me dicen quedar desde aquí y me va a estar grabando yo voy a llevar un micrófono aquí para ver si se acaba si se escucha bien todo te espero y saber cuántos metros tiene de alcance la el micrófono así que vean el vídeo completo vamos a ver cómo grabamos porque viéndolo bien aquí están pasando muchos carros y creo que no se va a no se va a alcanzar a ver yo voy a ir grabando con el otro casco pues más que nada es reclamar y ver qué solución me dan amigos con el micrófono no sé si se escucha pero aquí llevo el micrófono y aquí llevo la otra cámara me voy a atravesar aquí vengo a hacer un reclamo pero usted no me cobro dígame usted me ha dado solución pero no me cobro el encargado que salga aquí hablamos afuera por eso no le voy a hablarle encargado usted no me cobro don pero necesito que alguien me cobrar un doble no quiero estar adentro acá afuera podemos arreglar las cosas no 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 es lo que usted diga señor no lo que usted diga un tocado es a moto sí porque es mucho hubo una parte del vídeo donde me quiso intimidar y prácticamente en esta parte amigos el policía me pregunta qué moto andas porque como me miró obviamente con chamarra y y los accesorios de motociclista obviamente él se refirió a que moto andaba pero se refirió en una forma de que para que yo te conozca al día que yo te vea pues veamos ahí tú y yo no porque le contesté feo y es que amigos no tengan miedo no porque anden un arma le tengan miedo ustedes van a reclamar sus derechos amigos no van a pelear no se van a dirigir groseramente simplemente ellos no tienen nada que meterse aunque yo le dijera el problema él no tenía nada que arreglarme amigos él sólo me iba a decir ah bueno ahorita le comentó el encargado es lo que me iba a decir por eso yo no me dirigía a él y prácticamente no le iba a decir nada él que él se quedó escuchando y de chismoso pues sí pero por andar un arma amigos no le tengan miedo bueno aguanta por lo visto no me dieron solución así que vamos a ver qué pasa esa parte de aquí que dicen que yo tengo que esperar entonces las cosas como ellos dicen pero cuando ellos están pidiendo un viaje pues prácticamente de uno de respetar sin la parte del viaje no lo respetamos prácticamente nos juntan dígame hace rato yo venía de pagué iba a pagar con tarjeta el detalle está que la señorita me dijo que no pasaba mi tarjeta y le dije que porque es por sensor tarjeta de débito sólo lo pasó por encima le dije que no era así que lo insertara lo insertó puse mi nip dice ella que no pasó a esto yo dije bueno te pago en efectivo y me retiro no me fui a san cristóbal ya estando allá yo cheque mi cuenta mi banca móvil y mira que se estaba el cobro y aquí lo traigo aquí está el cobro que yo siempre aquí también 44 pesos saldo retenido de 44 pesos quizá pero necesito que me dejo una solución porque no no se vale que yo ya fui yo voy viajando porque yo necesito saber también el horario no tiene no tiene ni hora y media que yo pase por acá pero necesito saber el horario porque yo necesito checar mi estado de cuantas es que no 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 traigo no traigo el aquí está mi tarjeta no necesito solución ya porque no puedo estar perdiendo el tiempo discúlpeme pero yo tengo que verificar todos los estados de cuenta y si vino tendría usted esperar esa es la única solución pues entonces pasaría de que yo venga de regreso porque así llevo mucha prisa bueno gracias en mi modo banda no nos vamos a tener que cobrar de la forma charra de la forma que solo los mexicanos los chapanes que lo sabemos hacer nos vamos a cruzar la caseta sin pagar así que vámonos no me dieron nada nada no me pagaron nada ustedes se estarán preguntando cómo quedó esta parte final amigos pues bueno les comento yo no te yo no quería perder mi dinero y así que me crucé la caseta dije ojalá y no porque después de esa caseta y un retén policial un retén de policías y de ojalá y la caseta no avise al retén y me paren y me multen y va a salir más caro pero no amigos no pasó nada este vídeo tiene con la finalidad de que no se dejen de que siempre hagan las cosas bien siempre exijan su derecho siempre no tengan miedo a nada amigos en cuestión de respetar sus derechos y hacer valer sus derechos no tengan miedo a nada aún así sea un peso dos pesos a ustedes les está costando el dinero cuesta ganar los amigos aquí en la caseta no me dieron nada de solución posiblemente me iban a dar solución pero que les gusta 23 horas ahí sentado que miran las cámaras que vieran que fuera verdad el depósito la transferencia o el cobro con tarjeta y prácticamente amigos si llevas prisa no te solucionan nada así que cuando tengan la oportunidad amigos y discúlpenme lo que me miren ahí me comenten mal cuando tengan la oportunidad de brincarse en la caseta háganlo porque prácticamente no no te solucionan nada mientras ellos tengan que cobrar sin que tú digas nada esto está perfecto pero cuando tú reclamas algo y no me van a dejar mentir muchos que ya reclamaron garantías en las casetas pues te lo extenden muchísimo así que amigos sin más que decirle yo soy hichibankern nos vemos la próxima va